Cielos proclaman Tu fortaleza Ángeles cantan Himnos de gloria La tierra lava Todas tus obras La creación muestra tu belleza Todo el honor a Él Dueño y creador eterno Suba nuestra voz Al que hace todo nuevo Cielos proclaman Tu fortaleza Ángeles cantan Himnos de gloria La tierra lava Todas tus obras La creación muestra tu belleza Todo el honor a Él Dueño y creador eterno Suba nuestra voz Suba nuestra voz Al que hace todo nuevo Todo el honor a Él Dueño y creador eterno Suba nuestra voz Al que hace todo nuevo La ra 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 La ra 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 Todas tus obras Taron 도